Bueno, chavales, hemos venido hoy a ver si queda algún boletus. Estamos ya bien entrados diciembre, pero bueno, no está el día muy frío, hace sol. Aunque está hablando mucho, vamos a dar una vuelta, a ver si vemos algún boletus o níscalos. Venga, vamos a ver qué tal se da. Bueno, unos bonitos níscalos, chavales. A ver si no están muy helados. No. Bien sanos están. Bueno, no están mal. Hasta el diciembre no nos podemos quejar. Vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué alegría! ¡Suscríbete al canal! 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 Otro de mis canillos, bien sano. Otros chavales, otros boletos, bueno, ni tan mal, para algunos, vale. Este lleva unos días, tiene ya la esponja verde, pero está sano, este año salen los boletos sanísimos. ¿Vale? No, 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 no. No, 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 no. Aquí hay algún escalón más chavales, estos están helados, estos están helados, este tiene gusanos, este no, este es alba este es tan pasado también este pasado también otro boleto, bien sano chavales, bien fresco flipante diciembre, cogiendo boletos salvos me estoy flipando y creo que hay otro más me ha aparecido el otro, hay una base del pino, no sé si es o no yo creo que sí vamos a ver como lo sacamos vamos a tapar bien el agujero ahí lo tenéis chavales alas de esta alas de esta bueno, pues nada chavales, esto es lo que hemos pillado esta mañana para ser pleno diciembre, pues que queremos hemos cogido unos pocos boletos y un puñadillo de níscalos algo es algo lo importante es que nos hayamos divertido y que hemos pasado la mañana hemos tomado el sol y el aire y nada, espero que os haya gustado el vídeo nos vemos otro día un saludo chavales hasta la próxima un saludo chavales hasta la próxima